La población de Guatemala, especialmente de Quetzaltenango, que inhumaciones por COVID-19, hasta el día de hoy, 23 de mayo, transcurrido estos vaga redundancia, 23 días del mes de mayo, no hemos realizado ningún protocolo por COVID-19. Eso nos motiva a que estamos a turnos dobles para la apertura ya muy pronto del Cementerio General de Quetzaltenango. Dentro de estas normativas que se tendrían para la reapertura posteriormente, ¿qué se maneja? Pues prácticamente son las autoridades municipales, hablemos de Dirección de Servicios Ambientales y también del Honorable Consejo Municipal, que van a establecer los protocolos establecidos ya por el Ministerio de Salud Pública y lógicamente vamos a establecer otros protocolos para que se respeten a nivel ya las visitas en el Cementerio General de Quetzaltenango. Asimismo, dentro del Campo Santo se han realizado ciertos trabajos para mantener también la limpieza y el ornato. Sí, esa es la causa principal y el motivo, mejor dicho, que no se ha aperturado aún el cementerio porque estamos a doble turno, los compañeros de Campo a doble turno, trabajando y recuperando el ornato de Quetzaltenango ya que queremos presentar un cementerio digno de esta población de Quetzaltenango para que lleguen a visitar sin ninguna novedad a sus seres queridos. Hago un llamado muy especial al gobernador de Quetzaltenango para que nos pueda prestar el servicio correspondiente a nivel de la vigilancia en lo que es el Cementerio General de Quetzaltenango para que podamos permanecer con mayor seguridad los visitantes. ¿Se sigue dando este fenómeno de la introducción de personas al Campo Santo? Sí, es lamentable que personas antisociales lleguen de manera ilegal y de manera no correcta e ingresan al cementerio subiéndose las paredes y por eso hacemos el llamado a gobernación de Quetzaltenango para que nos pueda brindar la vigilancia correspondiente. ¿Se ha hecho el trámite correspondiente ante gobernación? Sí, ya se están realizando los trámites correspondientes para que el señor gobernador Eixson nos pueda apoyar con el resguardo del mismo. ¡Gracias!